hola gente youtube y bienvenidos a doy top pokemon el vídeo llegó a 17 likes y sólo 25 sólo digo y ahora tenemos 9 likes no sé qué ha pasado pero me agradó que el canal llegara a mucha gente también tenemos ahora mismo 25 suscriptores así que muchísimas gracias a todos y decíos que voy a subir los vídeos que me digáis me habéis dicho form me habéis dicho Mike F me habéis dicho Brawl Stars así que y un tal Trix Y que me ha hecho un saludo de aquí me ha hecho subir vídeos juntos Trix si comentan este vídeo es porque han visto este vídeo y me apetece ya hacer un vídeo junto a ti ahora mismo cuando veis este vídeo ya he desbloqueado los directos así que en mi Instagram que por cierto he creado un Instagram del canal que por cierto lo tenéis aquí podemos decir la hora donde estoy en directo además en mi Instagram personal también diré cuando hago directo así que si me queréis seguir mi Instagram personal que también tenéis en los comentarios o en la descripción mejor dicho pues no sé acercaros o me seguís a mi cuenta oficial y pues nada más que decir por ahora lo que estoy viendo que está más destacado es Fortnite y Minecraft así que quiero que le deis like a muerte y si llegamos a solamente 7 likes subo Fortnite y lo que más lo que más comentario tenga es decir voy a subir que comentar ya muerte Fortnite vale si queréis que suba Fortnite comentar a muerte si queréis lo que queráis y los comentarios el vídeo que tenga más comentarios yo los subiré si hay más comentarios de P.E.K.K.A. subí parkour si hay más vídeos si hay más comentarios de Brawl Stars tenéis que comentar a muerte es decir no hace falta un comentario quiero que comentéis cuantas más veces mejor yo quiero comentar a muerte por ejemplo Fortnite con suscriptores Fortnite ganando en solitario Fortnite en general en Fortnite en directo Fortnite la ganando en muerte o Parkour haciendo una preci o Parkour haciendo una lanzada pues lo de Brawl Stars está abriendo caja Brawl Stars está llegando a 8000 copas Brawl Stars está etc Minecraft, Minecraft 6, Minecraft construyendo algo Minecraft en directo, Minecraft lo que queráis vale si que petáis a muerte el canal de comentarios y los comentarios estén machetados de likes yo los subo así que si este vídeo llega a 7 likes subiré los 2 videojuegos o la serie lo que es eso que esté más votado pero si lo estén más votado el Mike y el Fortnite por su vosotros y dentro de poco pues diré otra vez que me digáis más cosas para que así subamos más cosas hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado dale like comenta ya lo que quieres comenta muerte y venga Au revoir Chau! Chau!